...pero con la mente puesta en lo que serán los cuartos de final de la Copa América, Chile cuesta las horas para regresar a Brasil. Sentir el cariño de toda la gente acá en Chile, obviamente nos va a llenar energía y creo que eso va a ser muy positivo para todos. Este lunes la delegación completa tuvo la jornada libre que tanto anhelaban, buscando descomprimir el ambiente en medio de una estricta burbuja sanitaria. Este grupo y otro, venimos no solamente de la cantidad de partidos de Copa América, sino que venimos de la eliminatoria además también. Ahí hace falta descomprimir. Antes del día libre no se dejó ningún detalle al azar. Todos los jugadores y familiares de los seleccionados fueron sometidos a testigos PCR que resultaron negativos. Ejelda Roja no quiere que se repita la bullada historia del peluquero que costó una sanción por parte de la Comebol cercana a los 11 millones de pesos. Y en caso de no respetar las medidas sanitarias, la sanción será categórica. Por otro lado, la Federación de Fútbol ha informado que cada jugador que incumpla será eliminado de la convocatoria a la selección. Este martes volverán a los entrenamientos y será un día clave para determinar si Alexis, quien sigue recuperándose de una lesión, se sube al avión de La Roja. Al menos el tocobillano se ve con ganas y hasta se da tiempo para bromear junto a sus compañeros en las redes sociales. ¡Anda, ¿cuántate, hombre?! Las noches de Instagram ya son habituales y en La Roja los juveniles compartieron con Claudio Bravo y Mauricio Isla. Había pasado cuando llegué, sabía si es un estudio o un estudio. ¡Vamos! ¡Hazte, nada, cabrón! Incluso hubo hasta una petición de matrimonio. Quiero decirte que quiero que sea mi compañero toda la vida. Y esta La Roja distiende el ambiente, llegó la semana clave de la que Chile se jugará el paso a una nueva semifinal de Copa América.